Bueno, y usted que está en Venezuela y que está a la espera de que le envíen dinero y que cree que de pronto por este tema de las cuarentenas que se están produciendo en algunos países, en casi todos los países donde por lo demás hay venezolanos, no le van a hacer su remesa, no le van a hacer su envío, no le van a hacer su transferencia. Olvídese de eso. Hable con la persona que le hace el envío y recomiéndole. Si no lo tiene, la plataforma de American Cryptos Bank, que es AmericanCryptosBank.com. Allí usted se registra y si ya está registrado, le dice a la persona que le va a enviar el dinero que se registre también. Al registrarse en el código promocional, ustedes ponen a costa. Mi apellido, si ustedes ponen a costa solo por poner eso, ya tanto usted como la persona que se está registrando para enviarle el dinero, se está ganando cada uno cinco dolaritos. Allí hay diez dólares y hay diez dólares. Conviértalo en Bolívar y ve que hay unos centavitos. Pues mire, una vez que están registrados, usted configura una billetera virtual, él configura una billetera o ella configura una billetera virtual y los envíos son de billetera a billetera y usted de su billetera virtual lo baja a su cuenta bancaria sin intermediarios. Sin eso que yo les decía ayer, Dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le dio a Borondanga, le hincha los pies. No, no, nada de estar llamando a una tercera persona para que mira, tú me haces el favor, no vale, yo no puedo salir, no tengo internet en la casa. No, eso se acabó. Lo hace de manera directa, de manera confiable, de manera rápida, porque usted se mete en 30 minutos y ya está el dinero ahí si la operación fue bien realizada. Y lo más importante, mi querido amigo, no importa si usted está aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil o en cualquiera de los países que hemos colocado allí en su pantalla. Bueno, entre esos países y entre esos países y Venezuela, el envío es directo. Así que es confiable. Ya lo saben, AmericanCryptosBank.com, la plataforma que le garantiza un envío de dinero de manera segura, rápida, confiable y sin intermediario, porque AmericanCryptosBank está creciendo contigo. Ya lo saben, usted solamente tiene que entrar en la plataforma y olvídese de lo demás. Amigos, continuamos con nuestras conversaciones y para mí es muy grato poder recibir en el programa al magistrado Alejandro Rebolleo, especialista en crimen organizado, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y lo más importante, amigo. Y nos complace mucho poder recibir al doctor Rebolleo porque esto que está ocurriendo en Venezuela ha sido denunciado por él dentro de sus investigaciones muchísimas veces y esto es una estructura criminal que nos gustaría que desde su experiencia y su conocimiento nos la relatara. Magistrado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa. Carlos, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación. Fíjate, Carlos, como tú lo sabes bien, la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. Nosotros lo hemos visto y diciendo durante muchísimos años. La mafia china, la mafia rusa, la mafia turca, los carteles mexicanos y colombianos han hecho de Venezuela un territorio seguro para operar. Entonces, nosotros en nuestras investigaciones, en nuestro libro Así se lava el dinero en Venezuela, hemos dicho que desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 mil millones de dólares que han contaminado el sistema financiero mundial. Bueno, con diversas pruebas, hemos aportado a los Estados Unidos, a las autoridades americanas, los métodos y mecanismos utilizados por estos criminales, porque cuando tú escuchas esa cifra, 800 mil millones de dólares, la gente dice, bueno, pero no es posible. Bueno, hasta que a través de los años hemos podido desenmascarar cómo operan este tipo de redes criminales en el tiempo. Los narcotraficantes tejieron esa red importante hoy día, sin lugar a dudas, ya con pruebas, testimonio, argumentos, redes, liderizada por Nicolás Maduro, liderizada por el estamento militar, que, como te digo, no es solamente una visión política, que como se ha discutido muchas veces, si no es algo netamente ya judicial, jurídico, donde existen argumentos, cuando un narcotraficante, la primera fase de los delitos contra la delincuencia organizada es ofrecerle a que están siendo investigados que pueda cooperar. Esa persona se le dice, si usted coopera puede tener algunos beneficios procesales. Estas personas han ido cooperando a través del tiempo y han hecho posible desenmascarar a esta organización criminal. ¿Aló? ¿Ahora bien? Sí, le escucho. Ok, sí. Disculpe, que ese pregunto sentí que era que habíamos perdido la comunicación, pero no es así. Usted ha descrito, mi querido magistrado, encabezada por Nicolás Maduro y por el estamento militar. Pero esta investigación, según palabras del propio fiscal William Burr, tiene más de una década. Esto significa que en el momento en que esto cae, y entendemos que está por caer por las acciones que está haciendo la comunidad internacional y la justicia internacional, muchos querrán salvarse y estarían bajo el cobijo de la chaqueta de Hugo Chávez. Esto no comenzó con Nicolás Maduro. No, no, no. Es que fíjate, una vez que la visión política, ideológica, filosófica de estos grupos era precisamente estos movimientos de izquierda, como lo que pasó con Noriega en su época, con apoyos de movimientos de izquierda, con esa visión supuesta, visión contra el imperialismo yanqui, porque contaminar y llenar a los Estados Unidos de drogas, porque creyendo que de esa manera podía perjudicar en lo interno a los Estados Unidos. Todas estas redes han sido descubiertas. Fíjate, una de las características principales que tenía Noriega, que siempre fue un hombre de inteligencia, siempre tenía ese doble papel, ese doble rol. Trabajaba tanto para la CIA como para la DEA, y con esa información lograba también apoyar a los carteles del narcotráfico, y específicamente estos carteles de Medellín. Entonces, de esta manera se apoyan todas estas redes de los militares venezolanos. Manejan información, cómo se mueve el narcotráfico, cómo se combate el narcotráfico. Por otro lado, apoyan al narcotráfico para que pasen los cargamentos o se convierten en dejar de hacer, dejar pasar. Es decir, pasan unos aviones, tratan de detener a otras personas, los utilizan en un momento determinado y los utilizan para negocios, para decir, bueno, aquí tengo tanta cantidad, el líder de un cartel, y este líder de este cartel me puede servir para otro negocio. Entonces, más de 250 toneladas, los Estados Unidos han dicho, que han penetrado desde Venezuela a contaminar a los Estados Unidos. Esta posición de ayer, este paso de ayer, es un paso sin precedentes, sumamente importante. Esto no es cualquier cosa. Esto de que haya un impulso de esta manera no es algo que a alguien se le ocurrió ayer y decir, bueno, manden unos barcos hacia allá. Esto tiene una posición muy firme en contra la mafia de Venezuela y contra el narcotráfico. Porque tú no puedes decir, después que hace una semana el Departamento de Justicia ha dicho que un sujeto que usurpa el poder en Venezuela, que es Nicolás Maduro, es el jefe de un cartel del narcotráfico y su ministro de la Defensa y el señor que usurpa la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia están encabezando estas posiciones. Tú no estás diciendo cualquier cosa al mundo. El mundo sabe muy bien que no puede trabajar con un cartel del narcotráfico porque toda persona, el sistema financiero mundial, que si le ocurra firmar cualquier documento o transición a partir de la semana pasada, simplemente está firmando con un cartel del narcotráfico. Es como que tú me digas que una vez que este señor Osama Bin Laden, que era el cabecilla del terrorismo y que su familia se dedicaba a la construcción y que fue dejado por una recompensa de millones de dólares, entonces saliera a firmar contratos en el mundo de un sujeto buscado por terrorismo. Ahora bien, usted acaba de decir también, magistrado, que esto es un asunto que ellos lo han querido vender como una suerte de rivalidad político-ideológica, pero no es así. Esto es un asunto de un comportamiento criminal contra la justicia internacional. Le pregunto, ¿es posible que comencemos a agalar la punta de este pavilo, de este hilo, empecemos a tratar y empezamos a encontrarnos las conexiones más que políticas criminales del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Por ejemplo, con Evo Morales, por ejemplo, con Mel Zelaya en Honduras, utilizando los países del Triángulo Norte, por ejemplo, con Rafael Correa en Ecuador y obviamente con la dictadura de los castros, complicados todos en el tráfico internacional de estupefacientes. Mira, sin lugar a duda, Carlos, estas investigaciones, que bueno, uno tiene una gran satisfacción porque se ha dedicado toda la vida a esto. Entonces, cuando tú empiezas a ganarle a la delincuencia organizada, al narcotráfico internacional, a los carteles mexicanos y colombianos, donde están involucrados todos estos sujetos, tú sientes una gran satisfacción de que todo lo que has venido haciendo durante toda la vida ha tenido un logro importante. Fíjate, en el año 2008 yo denuncié que la corrupción impedía investigar el tráfico de drogas y específicamente el señor Tarela Isami me denunció a mí penalmente diciendo que yo había hecho algunas declaraciones que perjudicaban a Venezuela. Muchos años después, él está entre los diez más buscados del mundo por narcotráfico y nosotros cumpliendo nuestra labor. Es decir, toda esta red criminal que se ha tejido desde Venezuela, porque el crimen organizado encontró Venezuela un refugio seguro para operar, toda esta red, los banqueros que han sido profesionales del lavado de dinero, que han contribuido a lavarle dinero a estos sujetos en países del Caribe, en los Emiratos Árabes, toda esa red nosotros le hemos aportado a las autoridades americanas cuáles son los métodos y mecanismos que han utilizado, cómo han hecho las empresas, sujetos que tienen más de 100 apartamentos, sujetos que tienen más de 200 empresas y que están enmascarando con personas que trabajan con ellos, cómo lo han hecho, cómo a raíz de las sanciones americanas se fueron hacia Europa para trabajar con el dólar, con el euro y no con el dólar americano, cómo lo han venido haciendo. Por eso también es importante la posición de ayer de la Unión Europea en apoyar la iniciativa de encontrar por fin una salida democrática con respecto a Venezuela y nosotros, nuestro pueblo, esté exigiendo justicia y esa justicia se la vamos a dar. Estos pasos han sido vitales para que nuestro pueblo consiga la justicia, porque nuestro pueblo está secuestrado por la delincuencia organizada transnacional y todos estos financiamientos que han venido desde Europa, que han ido hacia Europa y que ha sido América Latina, son también producto de las relaciones, de las actividades ilícitas y sin lugar a dudas, por supuesto, la encabeza el narcotráfico y la corrupción. Magistrado, el presidente Trump dijo, allá van barcos, van aviones, van marines, van destructores. Entonces, esta operación, que es una operación de bloqueo para evitar que sigan saliendo barcos con drogas, que sigan saliendo barcos con minería ilegal, etcétera, 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 puede pasar de ser y está asistida jurídicamente para dejar de ser una operación de bloqueo, para hacer algo más como, por ejemplo, una operación de captura, una operación de extracción. Fíjate, la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, precisamente, necesita de los apoyos, de la asistencia legal recíproca, de la asistencia legal mutua, para que en nuestros países sea importante poder establecer estos pasos. A raíz, fíjate, el presidente Guaidó estuvo en los Estados Unidos, como tú muy bien sabes, y entre esas conversaciones, estuvimos reunidos con un grupo de magistrados y nos pidió apoyo precisamente a todos los magistrados para que pudiéramos dar pasos contundentes en función de eso. Nosotros le dijimos que, por supuesto que sí, que Venezuela está por encima de cualquier diferencia o cualquier posición que podamos tener con respecto a ello, porque lo que sea necesario para respaldar y darle un soporte a todos estos pasos que se estén dando para Venezuela con respecto a la detención, a la aprehensión de estos carteles, tanto del narcotráfico y la relación terrorista que puedan tener para que tengan a Venezuela en esta posición, nosotros estamos dispuestos a dar cualquier paso que sea posible para ello. Entonces, la Convención de Palermo es un soporte bien importante porque persigue la delincuencia organizada transnacional y hace posible que estas vinculaciones, tanto del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas y del lavado de dinero, podamos tener, digamos, un apoyo entre países para poder actuar de esta manera. Fíjate que una característica importante, Carlos, el presidente Trump y su equipo dijo ayer que eran 22 países que estaban apoyando esta posición. Es decir, no es una posición de los Estados Unidos, es una posición de 22 países que están apoyando este paso vital e importante. Y otro aspecto que quiero, que no quisiera que se nos fuera, es que en el cartel que muestra la autoridad americana la semana pasada, existe un sujeto que a lo mejor mucha gente no ha tomado, no le ha dado la atención que corresponde, que es el superintendente de criptomonedas, porque nosotros veníamos diciendo que ellos han tratado de lavar dinero más allá del sistema formal financiero americano con las criptomonedas. Y el Departamento de Justicia coloca a este sujeto dentro de la estructura del cartel con el superintendente de criptomonedas en Venezuela. ¿Por qué? Porque precisamente mediante las criptomonedas están lavando dinero y dándoles soporte a una maniobra para seguir lo máximo que puedan soportar al régimen de Venezuela. Rápidamente, porque ya estamos por despedir. Si en un momento determinado, y esto es un ejercicio de imaginación, y me disculpa que lo utilice frente a una persona de tanto sustento jurídico como usted, magistrado. Si se le ocurriese a Vladimir Padrino López apresar a Nicolás Maduro y entregar a Nicolás Maduro, ¿podría recibir una consideración procesal? Claro, precisamente es que eso está dentro de lo que se establece en la delincuencia organizada, los procesos o los procedimientos contra la delincuencia organizada transnacional. Es ofrecerle beneficios procesales a quien ayude a desmantelar una organización criminal. Ese es un estándar. Por eso es que tenemos aquí en la Florida, en Nueva York y en otras jurisdicciones, personas que están cooperando y colaborando, entregando redes, estructuras, cómo lavan dinero, entregando las compañías, en función de tener beneficios procesales, porque le ahorras a la justicia muchísimo tiempo de qué perder y logras el objetivo final, que es desmantelarlo. Si estos sujetos que están operando en Venezuela, este mensaje que se les fue dado el día de ayer o el día de anteayer también, diciendo, bueno, vamos a hacer un gobierno de esta manera, sepárese el señor Maduro, sepárese el presidente Guaidó en función de esta situación, bueno, vamos a ir a este proceso. Ese mensaje es para ellos, para que exista la posibilidad de hacerlo. Yo como soy un penalista, yo como creo en la sanción, por supuesto, yo creo que al criminal, cuando ya tú lo tienes acorralado, lo que queda es darle el debido proceso, las garantías constitucionales, pero bueno, vamos a un proceso penal con tus pruebas. Tú no puedes evadir lo que ha sido pruebas por tráfico de drogas, pruebas por lavado de dinero, pruebas por corrupción. ¿Usted quiere hablar conmigo? ¿Cómo no? Usted puede hablar cómo nosotros le vamos a garantizar el debido proceso, cómo le vamos a garantizar la garantía constitucional. Pero el proceso va en relación a darle a Venezuela lo que necesita y la garantía de que va, que tiene un poder judicial autónomo independiente y que se va a hacer justicia. Maestrado, le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia del programa, muy claro, muy detallado y sobre todo muy pedagógica su explicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, como siempre, tu apoyo. Gracias, gracias. Un gran abrazo y saludos a la familia. Gusto. Gracias, amigos. El magistrado Alejandro Rebolleo es especialista en crímenes internacionales, en delincuencia organizada y ha venido denunciando, como ustedes escucharon desde hace ya varios años, hace más de una década también, el tema de utilizar los estamentos del poder, los estamentos del gobierno para el tráfico internacional de drogas y para montar este grupo de delincuencia organizada internacional de crímenes transnacionales. Pausa y regresamos. Esto se pone bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!